Tengo de negro, tengo de blanco, me quiso soy Tengo de rumba, tengo de plena y de tambor Una sola raza, no hay frantera, todos los colores en una bandera Toma mi mano, ella está conmigo, esta nación Somos caminos, somos manos Una sola raza, toma mi mano Vuelo a la caña, huele a café, no va a perdón Vuelo a la plena, vuelo a la cumbia y el tema dos Soy la mezcla de la guitarra y el tambor Y esas son de la cocina con calvón Tengo de negro, tengo de blanco, me quiso soy Tengo de rumba, tengo de plena y de tambor Una sola raza, no hay frantera, todos los colores en una bandera Toma mi mano, ella está conmigo, esta nación Somos caminos, somos manos Claro que sí, mi gente linda, ya estamos en otra edición más De su programa La Noche Urbana Y bueno mi gente linda, que placer, ya estamos en vivo Y bueno, les contamos rápidamente que estamos con lo que sería nuestro invitado de la noche Un super saludo para mi querido Félix Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué placer! Oye, saludo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal, mi querido Félix? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Saludos, saludos para toda la... De la audiencia, se dice de la audiencia también en la... Claro que sí, mi querido Félix, qué placer ¿Qué tal, todo bien? No, qué volá, qué volá, mi querido Félix Qué volá, qué volá a los cubanos, los cubanos ¿Cómo es que se dice allá en tu zona? No, al contrario, se dice televidente Para las personas que nos están mirando Te cuento que estamos saliendo en simultáneo Para Radio Claridad 1080 AM Esto es en Argentina, también saliendo para lo que es Gustosa FM Lo que es en Estados Unidos y en Medellín Para lo que es... Para Radio Conexión Radio Esto es en Sevilla Y Utrera City Esto es en España, también Muchísimas gracias a todas nuestras retransmisoras En lo que es Miami Saludos para la gente de España Para... Mi gente argentina Claro, para las personas que nos están mirando En Argentina, en Colombia Para la ciudad de... Colombia, ahora está en Colombia Quevedo Y en la ciudad de Ecuador, Quevedo Muchísimas gracias Perú Y bueno, acá en Canadá Saliendo ahorita en simultáneo Para lo que es la gente de Hamilton Montreal, Vancouver, Calgary Para la gente que nos está mirando en London En Niagara Falls Saliendo a... Claro, también estamos saliendo en simultáneo En Facebook, en YouTube Y en nuestro canal de televisión Y mi gente linda Tenemos el gran honor de tener A mi querido Félix de Cuba Cuéntame mi querido Félix Qué placer Estábamos poniendo un poquito De la canción de Somos Latinos ¿Cómo fue? Somos latinos, somos hermanos Una sola grasa Toma mi mano Claro, cuéntame Queremos saber un poquito De esa creación ¿Cómo así se te da Por sacar la canción? La etapa De lo que es Los... Digamos Los coros La etapa Cómo crearon la canción ¿Quién la compuso? Dame más detalles Por favor Muy bonita la canción Bueno, saludo de nuevo Repito Para todos los que Se están conectando Los que se van a conectar Y nada Félix Cuba por acá Como decía Y... Yo soy integrante De Félix Cuba Y a vos Somos un dúo Que deben estar ahí Por entrar también Eh... Y la canción Somos Latinos Eh... Realmente Nosotros trabajamos en equipo A la hora de... De componer ¡Oh! Apareció Apareció la canción ¿Estás bien? Eso va Cuéntame, cuéntame ¿Cómo hacía? A ver Dame más detallitos Por favor Y... Entonces te decía Te decía que Bueno Eh... Todos los temas De una forma u otra Siempre trabajamos en conjunto A la hora de... De... De componer Y... Y... Las ideas Las grabaciones Y todo eso Y Somos Latinos Salió de... De la necesidad Eh... Esa que tenemos De... 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 De tratar de Ajuntarnos acá Estados Unidos Eh... En una tierra Que no es nuestra Entonces representando Con una sola bandera Con una sola raza Y en una sola canción Tratar de unir Eh... Sin importar nacionalidades Sin importar color Ni raza Ni... Ni sexo Eh... Va a un solo nombre Que sean Los latinos Y ahí A... A medida que... A medida que... Que empezamos Con el lío De la composición El coro Demandaba Algo así Algo que... Que... Que llamara A la... A la unión Y... A... A dar lo que tenemos Que... Que es partir De nosotros mismos Somos la... Eh... Somos la primera Liqueza que tenemos Que somos nosotros mismos Y entonces Sale la canción Él sale el coro Somos latinos Somos hermanos Eh... Toma mi mano Entiendo Entonces Eh... A partir de ese coro A partir de ese coro Bueno ya Empieza una narrativa De... De lo que es La añoranza Del latino Cuando sale de la... De la tierra Y... Y viene a explorar De estos países Estamos De extranjeros Y entonces Tenemos que... Que adaptarnos Bajo... Bajo... Los sentimientos De dejar las raíces De dejar de... El país La mar de tierra Y... Y así Fuimos plasmando Poco a poco Todo ese sentimiento Partiendo por nosotros Que somos Latinos Y somos... Somos emigrantes Eh... A partir de nuestra propia experiencia Y... Toda la amistad de Latina Que... Que hemos ido adquiriendo Hasta el curso Creo que lo más lindo Que... De estos países Que... Multiculturales Es como tú Aprende a... A identificarte Con... Eh... Mismo... Con otra nacionalidad Identifica en... En el mismo dolor Y la misma añoranza Y los mismos sentimientos Que siempre dejamos La mamá La abuela La hija El hermano Y siempre... Siempre se vive Todo este tipo De... De situación Y nada Todo eso fue lo que tratamos De plasmar De plasmar De nada En la nación Cuéntame rápidamente ¿Quién fue el fundador Del grupo? ¿Cómo así este grupo Se inicia este dúo? Eh... Así como En todo lugar Hay el dúo De la historia Wisin y Yandel En el caso Le voy a la rechaza Y a vos Hay que tragar La historia Bueno, buena noche Y saludos A todos los que se conectan Pues... Tres... Tres un poquito Un minuto Trasado Eh... Nada hermano Nada Feli Cuba es yo Eh... Venimos de Cuba Como decía Feli Somos cubanos Y entonces Ya de Feli Tanto Feli como yo En Cuba Teníamos una trayectoria Feli de Durquiño Soy de Camagüey Cada cual Por su zona Venimos hasta acá Hasta Canadá Vengo también con Con la esencia Que traigo allá Y Feli igual Pero Feli más acá Se... Eh... Se abrió más el paso De... La entrada de la calle De... De... En este mundo Del arte Fue más bien como producción Y eso es bueno Eventos grandes aquí Como Tropicana Y trajo varios artistas También reconocidos en Cuba Entonces en Tropicana A mí Bajo la dirección De Oscar Fuente Que es el maestro Oscar Fuente Me contactó para Para el cantar Y luego yo cantaba solo En ese momento Y yo canté una canción Que se llama Que es algo parecido Pero este es más De Cuba Estábamos hablando De la canción De Latino Que la hicimos Mirando Dado que hemos chocado Con varias culturas De acá De... Acá en Canadá ¿No? Hemos compartido Con varios latinos Y al final Hemos sentido lo mismo Yo tengo una canción Se llama La Rumba Soy Yo Que ahora traigo de Cuba Pero es Un sentimiento Más bien cubano Y a Fede Y a Fede le gustó Por las raíces Es una música Bastante cubanea Como decimos nosotros Y ahí empezó todo Nos conocimos en ese evento Y ahí empezó todo Ahí se puede ver aquí Aquí en el estudio De nosotros Donde aquí sale Ha salido el disco Completo de Agocán Eh... Todas esas canciones Que se escuchan Hoy en todas las plataformas Salió aquí Y entonces Nada Me dijo Voy a pasar por el estudio Para trabajar Y empezó todo Como... Como algo ocasional Algo ocasional Que ahí hicimos La primera canción Blancanieve Jejeje Y empezó así Empezó así El proyecto Que hoy por hoy Ya un proyecto sólido Donde ya Se puede ver El trabajo De Félix Cúber Ya hoy a serio En la plataforma Y todo empezó así A través de Oye a Agocacional Y nos fuimos cada vez Y estando más Y estando más De ver que sí se podía Lógico Como todo proyecto Tiene unos comienzos Los comienzos siempre Tú sabes Uno buscando por aquí Buscando por acá Para ver por dónde nos vamos Hasta que sale La canción sola Y bueno Lo voy a dejar hasta ahí Pues bueno Estábamos hablando En el sentido De cómo surgió el proyecto Así más o menos Fue La sinopsis De cómo Es así Ya después Hay otra Hay otra Porque antes Solo hubieron otras canciones Y ya después De sola Ya esa fue la evolución Ya esa fue la evolución La evolución Cuénteme muchachos En algún momento Uno Siempre en todo proyecto A veces Siempre se mira Si es un artista Solo A veces La complicación Del artista Es buscar un buen Productor O a veces Buscar un buen Arreglista Pero ya cuando Estamos mencionando Un dúo Como que Los problemas Se aumentan A veces Se doblan O se triplican A veces Tienes que tener Suerte Con el próximo Con el integrante Que tienes Si es un integrante Que tiene la misma Visión tuya El proyecto Empieza a crecer Si tienes De repente Un integrante Muy pasivo A veces He mirado proyectos Que después De la primera canción Se desintegran O he mirado A veces Dúos Que solamente Se concentran En una sola Comunidad Y de ahí No salen Se terminan Estancando Y después dicen ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué la gente De otras comunidades No nos llama? Pero uno Se pone a pensar Dice Pero si solamente La clase de música Que sacan Es solamente Música cubana 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 ¿Cómo esperas Que la otra comunidad Se apegue O conozca Tu estilo de música? Se identifique También con la música Exacto Cuéntenme ¿Cómo más o menos Miraron Que ese proyecto Iba para más? Porque puede ser Una sola canción Como he mirado Varios grupos cubanos Que se forman Acá en lo que es Toronto Se forman en otros países Vienen con esas Super ilusiones Con Ya Anticipándose Ya Grammys Pero Se quedan estancados En la primera canción Y se termina desintegrando Cuénteme A ver En el caso suyo ¿Cuál es el ejemplo Que de repente Muchos grupos O cantantes cubanos Deberían De seguir? Porque a veces Siempre A veces Tiene que haber Algún referente En todo grupo Siempre tiene que haber Un referente Y quisiera Si quisiera Tomarlos a ustedes Como ejemplo Bueno Sería Muy digno Sería muy Meritoso Sería Sería Sumamente un honor Pero bueno Yo creo que Con la trayectoria Es que va a venir La 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 inspiración Y con la inspiración Es que va a venir La La persona Lo que te Pueda seguir En la vida Pero Como quiera que sea El proyecto Aunque hemos hecho Creo que Para el poco tiempo Que tenemos Hemos hecho Bastante Creo que Es joven En el sentido De De que Hay que Seguir caminando Hay que seguir Alcanzando Las metas Hay que seguir Alcanzando No Corazones Como yo le digo Alillabú Seguir alcanzando Corazones Personas Que Se identifiquen Con nuestra música Y Ahí cuando estaba Hablando El IAO En lo que era La parte Del desarrollo Nosotros Tuvimos Ese Interesante ¿Qué pasa? Nosotros Con Con El proceso Del Del Dúo Nos hemos favorecido En el sentido De que El IAO Es Productor El IAO Graba Y Todo Y Y Entonces Yo tenía La visión De lo que Estaba Diciendo De lo que Era Los Espectáculos Yo venía Produciendo Espectáculos También Ambos Estudiamos Música Allá En Cuba Yo estudié Música Gracias Que Y Música Popular Y Entonces Todo eso Va creando Una mezcla Hay bastante Material Para Para Trabajar Y Precisamente Con el tema Somos Latinos Ya es que Empezamos a darle Carácter El Horizonte Al 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 Proyecto Y Después Cuando Cuando Cruzamos La barrera Del idioma Por lo menos Acá en Quebec Que es Francés Hicimos Una cerveza Por favor Y la Logramos Posicionar En la radio Logramos Llevar El proyecto A Otro Alcance Es decir Que la Que la Visión Fuera Realmente Más grande Y Y Vienen Canciones Ahora En inglés Y Vienen El Proyecto Está Basado En Alcancemos Lo que Alcancemos Pero la Visión Es Tener El mundo Como Como Un Solo Lugar Nosotros Siempre Lo hemos Visto Por Países Por Fronteras Y Que Esto Y Lo Por eso Latino Dice Que No Hay Frontera La Canción De La Luna Una Sola Raza No Frontera Entonces Yo Siempre He visto El Mundo Así El Mundo Como Una Sola Raza Entiende Con Con Idiomas Con Mentalidades Diferentes Con Pensamientos Diferentes Pero El Mundo Es Una Sola Raza Es Una Sola Raza El Ser Humano Si No Entonces Eso Es lo Que Hemos Tratado De Ambicionar Todo Para Lograr Lo Que Se Pueda Lograr Entonces Si Es Bonito La Añoranza Si Venimos De Cuba Pero Cuba Simplemente Fue La Escuela Entonces Cuba Es Si El Sabor El Color En Lo Que Nosotros Vamos A ir Haciendo Pero Pero Siempre Va A tener Su Sello De Cubanía Su Poquito Su Pincelada Pero Eso Exactamente Lo Concentramos En No Quedarnos En Un Proyecto Que se Viera Como Algo Como Algo 100% Cubano O Con Una Visión De Alcanzar El Público Cubano Nuestro Público Y Al contrario Lo que tratamos Fue De Sumar Todos Los Públicos Posibles Respetando La Cultura Porque Esto De Hacer Los Temas En Francés Hay que Conocer Un Poco De La Cultura Con Su Pensamiento Su Forma De De Proyectarse Yo Hoy Por Hoy En El Facebook Yo Estaba Compartiendo El Tema De La Cerveza Ya Se Está Escuchando El Tema Francés Un Tema Que Hicimos Para Un Camping Con Temáticas Cubanas Acá Pero Es Para Que 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 Sienta Aproximadamente Lo que Siente Más o menos Cuando va A Cuba Por lo menos Que se Parezca Al Ambiente Al 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 Estilo Y Nosotros Hicimos Un Tema Y Ya Ese Tema En Las Danzas De La Escuela Y Todo Eso Hoy Lo Estaban Partiendo En El Y Ver Las Generaciones Los Muchachos Los Niños Que Van A ir Creciendo Con La idea Esa De Que Cuando Yo Estuve En La Escuela Baile Un Tema De Feliz Cue Y Crecerán Y Si Logramos Mantener El Proyecto Serán Las Generaciones Que Van A A Soportar La Base De Nuestra Música Y Que Es la Que han Ido Creciendo Con Que Son Las Que Van A Crecer Mejor Dicho Con 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 Esa Música Y Eso Yo Lo Estaba Mirando Hoy Como Algo Algo Realmente Bonito Pero Pero Importante Enterar En el Proceso De Desarrollo De Las Generaciones Porque Esas Generaciones Como Les Venía Diciendo Son Los Que Nos Van A Soportar Día De Mañana Nuestra Música Y Eso Enfocarse En El Abrir El Diapasón Lo Más Amplio Posible Y Olvidarse De Raza Olvidarse De Idioma Olvidarse La Música Es Un Lenguaje Universal Entiendes La Música Es Un Lenguaje Universal Y Tenemos Fenómenos Y Ejemplos De Música Que Hoy Por Hoy Nadie Sabe Lo Que Decía Y La Bailamos Todo el Mundo Y Son Músicas Que Nadie Sube Lo Que Hace De Y Son Cosas Fenómenos Mundiales Que Solamente La Música Es La Que Es Capaz De Unir Y Atravesar Toda Esa Frontera Y Entonces La Idea Es Ver El Mundo Como Como Uno No Verlo Separado No Crear Música Con Tendencia Mundial Con Tendencia De Masa Creo Que Es Eso Creo Que Es A partir De Bueno Si De La Erosicracia Y El Sabor De Caracuar Yo Sé Que Caracuar Le va Dando El color Que Si Es Colombiano Le va A dar Un Polito Un Poquito El color Para Cada Eso Pero Están Las Figuras Mundiales Que Lo Han Demostrado Jig Barbie Maduro Yankee Todas 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 Figuras Mundiales Que Han Logrado